No te imaginas lo que pasará si le echas el agua de esta hortaliza a tus plantas. Hola que tal amigos, yo soy Sofraini Díaz y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si eres nuevo y todavía no te suscribes a mi canal, pulse el botón rojo de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Selecciona donde dice recibir todas para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. La mayoría de las personas desconocen la cantidad de beneficios en el jardín que posee esta hortaliza. De la zanahoria suele decirse que ayuda a broncear la piel y que es muy buena para la vista, pero más allá de estos efectos, te traigo enhorabuena un abono casero para esas plantas estancadas en crecimiento y follaje. Lo que más me gusta es que es súper económico y al alcance de todos. ¿A poco no? Creo que la zanahoria es una de las hortalizas más conocidas a nivel mundial. Me refiero a que en algunos países hay ciertos frutos o vegetales que no los hay. Así que comenta ahora mismo si en tu país hay zanahorias y con qué nombre la conoces mejor. Las zanahorias son ricas en nutrientes varios, en especial en vitamina A y carotenoides. Ahora bien, también son una fuente de minerales como el potasio, que como ya sabemos es el encargado de la afrodación de las plantas, el fósforo, que es un macroelemento esencial para el crecimiento de las plantas, el magnesio, que es uno de los encargados en el proceso de la fotosíntesis en nuestras plantas, y el calcio, que es otro elemento encargado del crecimiento. Lo que vamos a hacer es cortar la zanahoria en trozos pequeños con todicáscara. Yo voy a usar dos zanahorias y las voy a licuar en un litro de agua sin cloro. Si tienes la posibilidad de tomar agua lluvia, muchísimo mejor. Y voy a usar cuatro litros más de agua en una cubeta para diluir el licuado. Lo voy a colar para evitar los molestos moscos o bichos. Pero no botes la pulpa porque la vamos a conservar, así que quédate hasta el final del video para que sepas en qué la usaremos. Tenemos un sorteo abierto donde les regalaré 100 dólares y que termina el 1 de diciembre. Así que comenten cada uno de mis videos y mantente activo. Ahora sí, esta agua de zanahoria la vamos a echar a todas nuestras plantas. Pueden ser de interior, exterior, igualmente plantas de flores o suculentas. Eso sí, sin enchumbar mucho la planta. De igual manera la puedes aplicar a tus plantas de frutos, hortalizas, plantas medicinales y orquídeas. Yo ya la probé y estoy encantada con los resultados. Así que anímate también tú a hacerla. Ahora esto se los recomiendo a los que tengan plantas en tierra. Y excavar un poquito alrededor de la planta y echarle la pulpa. Luego, igualmente tapar con la misma tierra y así evitaremos presencias de bichos en nuestras plantas. Sabemos que las plantas de tierra tienen más capacidad que la de macetas para ingerir sus propios nutrientes. O sea, las plantas de tierra se podría decir que ellas mismas tienen su propia capacidad para resistir o subsistir. Mientras que las plantas de macetas tenemos que tenerle más cuidado y todo el rollo. Espero que te sirva muchísimo este video. Me regales un super like y te suscribas a este hermoso canal. Recordando que tenemos un sorteo abierto donde te regalaré 100 dólares. Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en un nuevo video en un próximo día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!